...a Gustavo García León, ¿cómo anda amigo? Buen día. Bueno, felicitaciones, lo hemos visto a las patadas por ahí. Sí, con todo el lado tuvimos. A andar a las patadas por la vida. Bueno, cuéntame. Sí, estamos en un fin de año bastante movidos. También estuvimos medio abandonados, no hemos estado viniendo. Arrancando de los Juegos Evita, que llevamos chicos a competir en lucha olímpica, hasta este fin de semana, que estuvimos en un torneo de judo también. Estamos bastante movidos, por suerte. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso hoy. Bueno, cómo no. Justamente con lo que es relacionado con la seguridad ciudadana. Siempre se relaciona con las artes marciales, lo que es la defensa personal y demás. Es un tema que va prácticamente de la mano. Entonces, justamente para hablar un poco de esto, lo que vamos a hacer hoy es conversar un poco de las artes marciales en la actualidad y su relación con la defensa personal y la autodefensa. Una pregunta que es imposible evitar. ¿Cuánto de las remakes de Karate Kid tiene la verdad del deporte? Y bueno, justamente por eso mismo mucho de lo que uno sabe de las artes marciales o de la defensa personal y demás viene del cine. Viene de lo que uno ve en las películas, de lo que uno puede ver en series de televisión o en programas de televisión. Entonces, hablando desde el famoso Bruce Lee, que fue el primero hasta, no sé, pasando por Jackie Chan, pasando por un montón de actores y actrices que en la actualidad son muy conocidos y han llevado las artes marciales justamente a la popularidad. Fue eso lo que hizo que se vea como algo más conocido. Sin embargo, dentro de lo que es la seguridad ciudadana, las personas siempre, durante toda la existencia, se defendieron de una u otra manera mediante sus instintos, mediante el instinto de supervivencia. Por eso que no, más allá de la popularidad que tienen hoy día las artes marciales y más que nada en nuestra ciudad, que eso también es algo que quiero conversar un poquito, que son muchas las artes marciales y deportes de combate que hay en esta ciudad. Gracias a Dios tenemos para todo público y para cualquier persona hay actividades llevadas adelante por muchas personas altamente capacitadas y, bueno, también tenemos gente reconocida a nivel mundial y que han tenido títulos desde taekwondo hasta boxeo, hasta, bueno, karate, en diferentes disciplinas. Pero, bueno, más allá de la popularidad de las artes marciales, la realidad es otra. Apenas el 2% de la población mundial practica algún sistema marcial o algún sistema de combate o algún deporte de contacto. El 2% nada más. Y por tirar un número, el 99,9% de las personas que se han defendido en situaciones reales no practicaban nada. Básicamente porque lo que se busca dentro de la filosofía de las artes marciales y demás es justamente el evitar la violencia, el evitar lo que es los enfrentamientos. Por eso que la popularidad de que un sistema de combate o un arte marcial funciona, es totalmente cierto. Funciona porque brindan herramientas. Una persona que está entrenada en tomar a alguien y tirarlo al piso, al momento de tener que defenderse, seguramente lo va a usar. Pero también es altamente probable que esa persona no lo necesite usar. En mi caso particular, practico artes marciales hace 24 o 25 años y nunca me vi enfrentado en la calle con nadie por mi personalidad, por mi forma de ser, más allá de una discusión, que son cosas totalmente naturales, pero nunca pasó más allá de eso, ni siquiera un intento de robo. Que eso es parte también de la seguridad ciudadana, por eso hay que saber diferenciar lo que es seguridad personal de lo que es defensa personal. Claro. Entonces, bueno, por lo que es seguridad personal es todo lo que hace a la vida diaria, a la cotidianidad de la persona, desde acordarse de trabar la puerta con llave, de tener reja, de tener un perro, de acordarse de prender las luces de afuera para tener una buena visión, de revisar o prestar atención si no hay alguien esperando antes de entrar a la casa o antes de abrir el garaje, un montón de cuestiones que son de la seguridad personal, pero que no son propiamente de lo que es lo popularmente conocido como defensa personal. Sí, y que por otro lado, digamos, hay cosas que no son susceptibles que una persona común llegue a establecer días pasados a raíz de una denuncia, no importa, no vamos a dar el caso específico, sino que vamos a contar la anécdota. Una persona que es denunciante por un caso famoso recibe un mensaje, callate porque tu portón tarda 38 segundos y otros 38 segundos en cerrar. Imaginate cuántas cosas pueden pasar en un minuto y medio. Sí, te cambia la vida. Eso no puede preverse, digamos, porque se lo dijeron. Se lo dijeron, pero ¿a cuántos no se los dicen? Ahora, una situación así es imposible de prever. Es que las situaciones de violencia o las situaciones de inseguridad no pasan porque sí. Primero, el delincuente tiene que elegir a la víctima. Por más que esa elección sea meramente del momento, por más que lo elija en el momento y que diga, bueno, como quien dice un oportunista, un ladrón o un ratero que en el momento encuentra la oportunidad para poder realizar el delito, ocurre porque tiene esa oportunidad y porque elige a la víctima y porque se da la famosa frase, la oportunidad es al ladrón, es totalmente real y totalmente que se puede colocar dentro de cualquier situación. porque para que se dé una situación primero tiene que haber dos personas, una que quiera hacer el hecho y otra que sea la víctima. Y para que se dé esa situación, si existe la oportunidad, por ejemplo, si va caminando por la calle y justo está pasando un patrullero, no existe la oportunidad. Ahora, al revés, si no viene pasando patrullero, bueno, sí está la oportunidad. Y eso es parte de entender la dinámica de una situación. Hay otra cosa que la gente no contempla, sobre todo las mujeres son muy cuidadosas en su vestimenta, en colocarse de tal color o tal perfume, pero hay un descuido natural, yo no sé si es natural o una no prevención, por ejemplo, llevar la cartera del lado del cordón, o ir caminando muy cerca del cordón. Claro, hay muchas cosas que son consejos puntuales. Claro, pequeños detalles que uno no tiene, no tendría, en verdad, no tendría por qué tenerlos en cuenta, pero bueno. Sí, uno siempre espera que no sucedan, no verse envuelto en un hecho de violencia, pero bueno, justamente lo estaba mencionando a Bruce Lee, él tenía una frase que decía, no porque seas vegetariano, el tigre no te va a comer. Entonces, es una cuestión de que hay que saber que por más que uno intente o sea una buena persona o sea lo más precavido posible durante el transcurso de todo su día, puede suceder y hay personas que están buscando oportunidades para poder victimizar a alguien, sea de la forma que sea, más allá de un robo, o hablando de cualquier situación o hecho de violencia. Entonces, el hecho de prestar atención al día diario, el hecho de capacitarse, de aprender, de aprender de los consejos y escuchar los consejos puntuales que por ahí se dan, son muy importantes. Esto de caminar por la calle con la cartera o la mochila bien colocada, una cartera generalmente lo hacen muy pocas mujeres, es colocársela, justo pasó una señora por la calle así, con la cartera como bandolera, como bandolera, claro. Cruzada. Cruzada. Y es una forma de evitar el arrebato, no el robo, porque si se da la oportunidad para que te roben, por más que tenga la cartera del lado de los edificios, del lado de la calle, esas cosas van a pasar igual. Pero para eso se tiene que dar justamente, se tiene que dar la oportunidad del entorno. Que ahí se sumaría el tercer elemento, más allá de la víctima y el victimario, que es el entorno, el entorno en sí. No es lo mismo un robo en la vía pública que un ingreso al hogar, o que un robo a un comercio, o diferentes situaciones que pueden darse o si roban una persona sola o una persona que va con chicos o una mujer sola o un hombre solo. Los desenlaces de las situaciones pueden ser de infinidad de formas dependiendo justamente de esta variable que es el entorno, que es lo que cambia todo, modifica todo. Bueno, volvamos al inicio de tu conversación cuando mencionabas la proporción de personas que conocen de artes marciales que lo practican y que una muy ínfima cantidad han debido usar ese conocimiento para solucionar problemas de violencia. Claro. Ahora, eso debería advertir a la gente que no lo practica, hay que practicarlo como un deporte, hay que pensarlo como una... Digamos, ¿por qué habría que aprender un arte marcial? Bueno, en realidad, ¿por qué habría que aprender? Hay tres cuestiones fundamentales. La primera, que es la más tradicional o la más conocida, es por una cuestión deportiva, por mejorar la salud, por aprender, por hacer alguna actividad física, que es la razón por la cual la persona occidental más lo practica. Por una cuestión meramente deportiva, por el hecho de poder participar en un torneo y acercarse a la posibilidad de un premio, por el hecho de mejorar su aspecto físico con una actividad física que es distinta, más allá del fútbol, de correr, de diferentes actividades, porque va en gustos la actividad física que haga cada uno. El segundo motivo sería por una cuestión meramente cultural. Así como existe en fiesta tradicionalista la fiesta de la tradición y demás, también hay cuestiones culturales que hacen a... Uno sabe que el Kung Fu es chino y Merita trae un montón de cosas detrás que vienen de esa cultura como diferentes formas de saludar, diferentes formas de ética y ceremonial. Lo mismo pasa con el karate que es japonés, con un montón de situaciones, por ejemplo, con la capoeira que trae muchas cuestiones culturales de los esclavos que fueron en el Brasil. Entonces la segunda... ¿Y cómo se asimila la capoeira al deporte clásicamente oriental? Porque los africanos no se distinguen por cuestiones de defensa sino más bien por fortaleza. Claro. Sí, es que pasa que por ahí está... ¿Cómo se asimiló? ¿De dónde viene la capoeira? La capoeira viene de Nación África. La capoeira es una suerte de danza que se practica en Brasil que contiene muchas figuras del arte marcial. Sí, no nació propiamente así. Aprovecho que estamos hablando de capoeira a saludar a Fito Rodolfo Zaragoza que es profe de capoeira acá en la ciudad. La capoeira nace como danza porque los que se escapaban de los esclavistas portugueses en Brasil, los africanos, se juntaban y no podían entrenar un arte marcial o una forma de mantenerse en forma para poder escapar y para poder defenderse de los esclavistas. Entonces, se juntaban y bailaban. Bailaban. Y todos los esclavistas lo veían que estaban tocando y bailando y cantando y para ellos estaban bailando y sin embargo después ocupaban todas esas destrezas para poder defenderse. Era básicamente así. También, referido a la danza, existen algunas anécdotas y creo que lo había leído una vez en un libro, no me acuerdo ni el autor ni el libro, pero de que el tango, por ejemplo, que se bailaba entre hombres en sus orígenes, era básicamente lo similar, todos esos enganches de cruzar un pie por detrás del otro, de acomodar, son todos barridos, zancadillas, son un montón de formas de derribar a otra persona y de controlar el desequilibrio de otra persona que también era básicamente practicado de una manera más allá de lo cultural y tradicional. Sí, sí, que además el proceso de aprendizaje mismo de la danza exigía que los varones aprendieran con varones y que las mujeres con mujeres. Claro, bueno, las destrezas con las boleadoras, por ejemplo, también. A lo que voy con esto que también quiero llegar es que justamente las artes marciales como una cuestión cultural es una expresión no solamente oriental. El boxeo nace en lo que es Inglaterra, el boxeo occidental conocido hoy. El sambo Pero ya venía de los griegos el boxeo. Bueno, y no estamos hablando No como boxeo. Claro, el pugilismo que nacía en Grecia, la lucha grecorromana, lo que es El cach. Claro, el cach, tal cual. El sabat francés, el sambo ruso, hay un montón de... ¿Cómo podés competir vos con tu tamaño en sambo? Ah, en sambo porque es por categoría de peso. Es fácil. La mayoría de los deportes son por categoría de peso. Pero en karate por ejemplo no hay. Uno aprendió de ver el sambo de esos tremendos moles atropellándose entre sí. Sí, mi profesor mide un metro noventa y pesa veinte kilos. Una mole. No, pero igual acá la mayoría de los alumnos no son monstruos grandotes, son todos de un promedio. Bueno, pero por ejemplo en karate por ejemplo que es en la modalidad que participamos nosotros dicho sea de paso el pasado fin de semana tuvimos un torneo internacional y trajimos tres segundos puestos y un tercer puesto o sea tuvimos bastante bien en los torneos más avanzados no se compite por peso y se compite con contacto pleno o sea uno golpea y el otro lo golpea también sin ser por puntos estoy hablando a niveles profesionales si se quiere decir y a mí me ha tocado en torneos internacionales ¿se califica por sumisión? Sí, hay un grupo de jueces que ven evalúan la actitud la cantidad de técnicas que hacen la cantidad de golpes y bueno ni hablar si hay knockout o no igual que en boxeo siempre cuidándolo al oponente y no se golpea en la cara por ejemplo se golpea en todo el resto del cuerpo si hay patadas a la cabeza pero no golpes de puño en la cara por lo que no uno no recibe el castigo de un boxeador por ejemplo a la cabeza y por eso que se hace sin guantes por ejemplo se hace sin nada pero todo golpes al cuerpo bueno todo siempre es muy cuidado hablando de esa faceta deportiva de las artes marciales se busca muchísimo cuidar al oponente es una responsabilidad muy grande de los árbitros yo estuve de árbitro ahora en los juegos de Vita estuve de árbitro de lo que es lucha olímpica y todos los niños que están compitiendo el árbitro tiene que estar muy atento para cuidar que no haya ninguna lesión porque por eso existen las reglas y por eso las artes marciales tienen menos lesiones que el fútbol por ejemplo de los más de 60 alumnos que tenemos existe no hablemos de trampa hablemos de mala fe existe la mala fe en la competencia si totalmente es como es como las personas uno cuando va cuando va a elegir un médico le dice no a ese médico no vaya ese médico sí son personas hay personas buenas hay personas malas lo mismo en la parte deportiva pero para eso existe la figura del árbitro la figura de los entrenadores pero se ve se ve en boxeo se ve en lucha se ve en karate en todos lados se ve no sé si la mala fe pero las malas actitudes se ven por ahí cuestiones que van más que nada por el lado del ego que uno quiere sobresalir y necesitan algunas personas necesitan eso de superar al otro de alguna manera Gustavo bueno nos vemos el próximo martes antes decime donde estás en que horario teléfono bueno estamos básicamente en lo que es Club Bajada Grande ahí tenemos las clases de diferentes artes marciales deporte de combate y también defensa personal y las charlas sobre seguridad ciudadana cuando las charlas sobre seguridad ciudadana este mes no lo estamos dando porque estamos con muchas muy sobrecargas de actividades pero arrancamos el 18 de noviembre arrancamos con un curso que va a durar más o menos tres meses que se va a dar los sábados a la mañana de 10 a 12 que se va a estar dictando en la sede de lo que es el Instituto Valcarce en calle 14 Julio y Posadas ahí el que quiere inscribirse puede acercarse al local y se anota con la gente del club del club perdón del instituto o bien pueden llamar por teléfono al creo que es 15 42 72 22 bien Gustavo muchas gracias y el martes a las 11 puntualmente asistimos el martes estaremos acá gracias Gustavo García León ha estado con nosotros